A continuación, damos la bienvenida a la señora ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Valderrama Rojas, quien hará la apertura de este evento. La ministra TIC es abogada y especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, magister en Derecho Empresarial del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garrickson-Andersen de Madrid, y es candidata a doctorado en Derecho Privado en la Universidad de Salamanca. La señora ministra además es experta en Administración Pública, Supervisión y Vigilancia y Derecho Contractual y Competencia. Se ha desempeñado como integrante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y tiene más de 20 años de experiencia en Derecho de los Negocios y Gestión Pública. Ha sido superintendente de Transporte y ministra de Transporte encargada. También se ha desempeñado como jefe de oficina jurídica, secretaria general, asesora del superintendente, superintendente delegada para la propiedad industrial, superintendente delegada para la protección al consumidor y superintendente de Industria y Comercio encargada. Señora ministra Carmen Valderrama Rojas, bienvenida. Muy buenos días. Para mí es grato realizar la apertura de este evento que se ha convertido en uno de los referentes internacionales en materia de espectro radioeléctrico y se ha consolidado en un espacio de discusión técnica no solo de los actores nacionales sino internacionales sobre temas de interés y de vanguardia en materia de espectro radioeléctrico. Este año se adelanta la undécima edición en forma virtual organizada por la Agencia Nacional del Espectro donde se realizará una aproximación al tema de espectro como habilitador de desarrollo y competitividad enfocado al fomento de los diferentes sectores productivos a partir del aprovechamiento de este recurso. Como ustedes saben, el espectro radioeléctrico es un recurso de vital importancia para el desarrollo de las comunicaciones móviles y los servicios de radiocomunicaciones en el mundo. Con el fin de cerrar la brecha digital para el gobierno nacional es prioritario seguir llevando conectividad para que más colombianos, especialmente de las zonas rurales, puedan aprovechar internet para estudiar, trabajar, emprender, entre otras actividades. Como parte de la hoja de ruta trazada por este ministerio, quiero informarles que esta semana publicamos para comentarios del sector y la ciudadanía en general el proyecto decreto que plantea un aumento de los topes vigentes definidos para las bandas por debajo de los 3000 MHz y proponen una nueva categoría para el espectro en bandas entre 3 y 6 GHz, fundamentalmente para el desarrollo de los servicios móviles de quinta generación o 5G. Quiero invitarlos para que participen activamente de esta consulta que estará abierta hasta el próximo 7 de diciembre. Quisiera agradecer a todos los conferencistas y expertos que nos acompañarán durante la jornada de hoy, especialmente a Mario Maniewicz, director de la oficina de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. También a Oscar Giovanni León Suárez, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL. De la misma manera a Miguel Felipe Anzola, nuestro director general de la Agencia Nacional del Espectro. A Omeya Isa, directora de Acceso Dinámico de Espectro en ICET, Canadá, Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. A Cristina Data, directora de Política de Espectro y Análisis de Ofcom en el Reino Unido. Así como a Catherine Gavay, directora de Monitoreo del Espectro de la Autoridad de Frecuencias ANFR de Francia. Agostino Linares, de SOISA, gerente del Espectro de Anatel en Brasil. Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México y presidente del Comité Consultivo Permanente de la CITEL. A Víctor Martínez, presidente del Grupo de Preparación para la CMR23 de CITEL. Así como Joach Luxa, encargado de gestión internacional de frecuencia en la Agencia Federal de Redes de Alemania. Me disculpo por no nombrar, dadas las limitaciones de tiempo, a los demás conferencistas que hacen parte de los 39 representantes de reguladores, academia, industria, organismos multilaterales, entre otros. Que participarán en este decimoprimer Congreso Internacional del Espectro, habilitador de desarrollo y competitividad. Estamos seguros que esta jornada traerá grandes aprendizajes para la adopción de mejores prácticas, tendencias tecnológicas e innovación en nuestras políticas públicas de telecomunicaciones. Esperamos que disfruten de este espacio. Agradecemos sus palabras, ministra. Ahora damos la bienvenida al ingeniero Miguel Felipe Anzola Espinosa, director general de la Agencia Nacional del Espectro. Miguel Felipe Anzola Espinosa es egresado de la Universidad de los Andes, donde cursó sus estudios de pregrado en física y en ingeniería eléctrica. Asimismo, es magíster en ingeniería eléctrica de la misma universidad y magíster en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Durante su trayectoria profesional, lideró proyectos de regulación y política pública nacional y regional en el sector TIC, desarrollo del sector, planeación, gestión y administración del espectro radioeléctrico, así como la definición y establecimiento de mecanismos para financiación, gestión y aseguramiento de recursos del fondo TIC. Entre otros roles, en su actividad profesional, se desempeñó como vicepresidente de planeación y gestión de red de ETB, asesor de la CRC, director de industria de comunicaciones en el MINTIC, donde logró la estructuración, desarrollo y ejecución de los procesos de subastas del espectro radioeléctrico en bandas 3G y 4G, como herramienta fundamental para el desarrollo de la política pública para promover el sector TIC y la economía del país. Dentro de la academia, se ha desempeñado como docente en importantes instituciones universitarias. Ha sido consultor de la UIT para varios países de América Latina en asuntos relativos a la planeación de redes de telecomunicaciones y en modelos de costos y cargos de acceso de redes de telecomunicaciones fijas y móviles. Gracias por ver el video. Muy buenos días, respetada ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Carmiel Ligia Valderrama. Muchas gracias por esas palabras alentadoras para la instalación de este evento. Asimismo, un saludo especial para Mario Maneuix, director de radiocomunicaciones de la UIT. A Óscar León, secretario general de la Conferencia Interamericana de las Telecomunicaciones, CITEL. A los conferencistas y representantes de reguladores de Brasil, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia. Todos de talla mundial, conferencistas y expertos de talla mundial en materia de espectro. Saludos a los representantes de la academia, de la industria, de las organizaciones multilaterales y gremiales. Estimados asistentes al XI Congreso Internacional de Espectro, sean todos bienvenidos y muchas gracias por su participación. Esta edición de nuestro Congreso está enfocada en el rol de habilitador de desarrollo y competitividad que ejerce el espectro radioeléctrico para diferentes sectores productivos y de esta manera contribuir a nuestro propósito superior en la Agencia Nacional del Espectro. Gestionar el espectro radioeléctrico con enfoque innovador y de inclusión social para contribuir al desarrollo de las comunicaciones y a la calidad de vida de los colombianos. Hemos desarrollado para todos ustedes un contenido que incluya las tendencias internacionales identificadas desde nuestro equipo y que permita a los asistentes conocer la información más relevante al respecto, la información más actualizada en este momento. Asimismo, a partir de las encuestas con expertos a nivel global y nacional, junto con un análisis detallado de la pertinencia de estos temas para Colombia, programamos la agenda que desarrollaremos el día de hoy. Iniciaremos con una conferencia magistral de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, desde donde veremos lo que podemos hacer por el espectro en diferentes niveles de la regulación. Con esta información pasaremos a un interesante panel para debatir sobre el espectro para verticales y las tendencias de nuevos esquemas de asignación. Sobre este particular tendremos un panel con reguladores de diferentes partes del mundo para que nos cuenten sobre su experiencia y las lecciones aprendidas, juntos con las versiones de los representantes de la industria. Sumado a esto, hablaremos de la industria satelital y del importante desarrollo que la misma ha tenido en la última década, con más y nuevas opciones que posibilitan que sea un servicio de características más robustas y accesibles. Allí nos enfocaremos en sistemas no gestacionarios y contaremos con la visión de las compañías más representativas en este campo a nivel global. Posteriormente discutiremos las tendencias que se masifican en la industria, como es el caso de Open RAN. Y discutiremos con un excelente panel de expertos sobre las implicaciones que la misma tiene sobre las telecomunicaciones inalámbricas y sobre la dinámica en los despliegues de infraestructura. De otra parte, veremos cuáles son los avances en la región de las Américas para la preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que se lleva a cabo, que se va a llevar a cabo en el año 2023, a cargo del presidente del grupo de la CITEL, responsable de la preparación de la misma. Asimismo, escucharemos las estrategias desarrolladas desde diferentes organizaciones, empresas y países para reducir la brecha digital, aumentando la conectividad rural y observaremos cómo el espectro es un elemento fundamental para este fin. Por otro lado, tendremos información sobre la experiencia de monitoreo de parte de un regulador europeo y veremos cuáles han sido sus estrategias implementadas ante el despliegue de nuevas tecnologías inalámbricas. De manera complementaria, conoceremos los proyectos de investigación que desarrolla la Agencia Nacional del Espectro, junto con la Academia Nacional, en cuanto a señales para radio, para 5G y sus efectos sobre la salud humana. Finalmente, hablaremos del rol fundamental del espectro en el marco de la transformación digital de Colombia y para este segmento contaremos con la visión de diferentes organismos nacionales con quienes buscaremos complementar nuestro trabajo en la Agencia Nacional del Espectro respecto a la identificación de necesidades de sectores productivos. Solo me resta indicar que, como en ediciones pasadas, en la construcción del Congreso Internacional del Espectro, de construcción de la agenda académica del mismo y en la invitación a los conferencistas que nos acompañarán durante la jornada de hoy, tuvimos siempre presente la declaración de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 sobre igualdad, equidad y paridad de género en el sector de radiocomunicaciones. Muchas gracias a todos. 18 años de experiencia en el sector TIC. Cuenta con una amplia trayectoria en dirección de proyectos e implementación de nuevos negocios y apropiación de nuevas tecnologías. Fue director de proyectos en Solutions Providers de Microsoft y trabajó en el regulador de telecomunicaciones colombiano. Fue gerente de regulación de Claro. Ha sido asesor de tres ministros de comunicaciones. Director general de la Agencia Nacional del Espectro de Colombia por casi cinco años y fue elegido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones desde septiembre de 2015. Fue nombrado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para las Américas como vicepresidente del Grupo 5 Ambiente y Cambios Climáticos que estudia la relación entre los campos radioeléctricos y la salud. Bienvenidos, Carleón. Muy buen día para todos. Apreciados Carmel Ligea Valderrama, ministra del Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones. Miguel Felipe Anzola, director de la Agencia Nacional del Espectro. Mario Maniewicz, director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estimados colegas y amigos. Primero que todo deseo dar un agradecimiento a la Agencia Nacional del Espectro por invitarme en representación de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, la CITEL, a la apertura de este onceavo Congreso Internacional del Espectro. Definitivamente ha sido un comienzo distinto en el ciclo de preparación de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se ha visto afectado con todo lo demás en nuestras vidas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, eso nos ha brindado la oportunidad de mejorar nuestros procedimientos de trabajo para fortalecer el liderazgo de la CITEL en la región y en las reuniones internacionales, tales como la preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. En este sentido, hemos realizado cuatro reuniones virtuales exitosamente, avanzando en temas complejos y logrando acuerdos importantes. Fuimos la primera organización de telecomunicaciones regional que se reunió virtualmente para revisar temas relacionados con la CMR23 y la pandemia no ha podido detenernos, nos hemos adaptado a una nueva realidad y me complace ver cómo las telecomunicaciones en general han ayudado al mundo y no solo durante la pandemia, sino en su paulatina recuperación. Me complace anunciar que del 8 al 12 de noviembre pasado celebramos la 38ª reunión de nuestro Comité Constructivo Permanente II, es decir, el de Radiocomunicaciones y Satélites. Durante esta reunión se dio continuidad al debate y a la cooperación regional en cuestiones relacionadas con la planificación, coordinación, armonización y uso eficiente del espectro radioeléctrico, en especial para la implementación de los acuerdos que tuvimos en la Conferencia Mundial pasada en 2019 y que fueron reflejados en el reglamento de radiocomunicaciones. Estimados colegas, recuerden que justamente dentro de los mandatos de nuestro Comité de Espectro se encuentra el de promover la armonización en los 34 Estados miembros de la OEA, la armonización del uso de espectro radioeléctrico, teniendo en cuenta la necesidad de prevenir, evitar interferencias perjudiciales, como también considerar el entorno electromagnético y sus posibles efectos en el ser humano. También el de discutir y compartir prácticas innovadoras, la gestión eficiente del espectro, el estimular y fomentar el desarrollo de los servicios de radiocomunicaciones y el de fomentar la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la implementación de redes y servicios de radiocomunicaciones con un uso más eficiente de espectro. Y es en este sentido que dentro de los temas principales que se discutieron en esta semana del CCP2, el 38 CCP2, fue la actualización de las bandas utilizadas en diversos países para los servicios IMT. Hay un proyecto de recomendación sobre el sistema de transporte inteligente que continúa en discusión, al igual que el uso de la banda de 6 GHz para uso no licenciado. Asimismo, hay debates sobre un proyecto de recomendación para el licenciamiento del uso de estaciones terrenas en movimiento en el servicio fijo por satélite y está bajo análisis. Ustedes ya verán en la página web de la CITEL el informe final de la reunión, que podrán ver, espero, en un par de semanas. Teniendo en cuenta que el tema de este congreso es el espectro como habilitador de desarrollo y competitividad, considero importante resaltar que ha quedado claro que la conectividad digital ha avanzado bastante rápido en los últimos años para ampliar el acceso y la adopción de infraestructura de servicios de banda ancha. Podemos ver múltiples cifras, pero mirando algunas recientes, y es que entre junio de 2019 a junio de 2020, los sitios web que se han vinculado al comercio electrónico han aumentado más de 400%, y las plataformas digitales han tenido un crecimiento del 1.500% en los últimos 10 años. Y no obstante, aún quedan grandes retos por afrontar con las disparidades digitales. Todavía tenemos un 45% de la población fuera de este mundo digital, un 7% de ellos viven en zonas sin ningún tipo de conectividad, y un 38% de la población no usa el Internet. Y es así que, desde el punto de vista de la Organización de Estados Americanos, y por tanto la CITEL, el cerrar la brecha digital es una prioridad clave para la mayoría de los gobiernos, y se respalda con una amplia gama de estrategias. Por ejemplo, el de reducir el impacto en la educación infantil. Esto es relevante, teniendo en cuenta que el pasado 20 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Niñez, y debemos buscar de qué manera sacamos de ese gran abismo que se generó con interrupción del aprendizaje, que afectó un 94% de la población estudiantil mundial. Y para cerrar la brecha digital, la CITEL trabajó junto con los países de las Américas, el sector privado, y todas las partes interesadas para intercambiar experiencias que promuevan la conectividad inclusiva en la región. Y desarrolló una recopilación de mejores prácticas para reducir la brecha digital. Como resultado de este trabajo, el pasado 12 de noviembre, dentro del marco de la 51ª Asamblea General de la OEA, los cancilleres de los 34 países de las Américas aprobaron una resolución interamericana con un grupo de 21 iniciativas para expandir las telecomunicaciones, las TIC, en zonas rurales o sin servicio. Los invito a consultar estas iniciativas en la página web de la CITEL y la OEA. Finalmente, deseo los mejores éxitos en estos tres días de discusiones de las bandas, tecnologías y estrategias claves para el futuro 5G, así como que se servían de base para preparación de la CMR y el futuro de la banda CIGAS y la banda C. Muchas gracias. Gracias por su intervención, señor León. Recibimos a Mario Maniewicz, director del sector de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Mario es nacido en Uruguay, graduado en Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, especializado en telecomunicaciones. Previo a su ingreso a la UIT, se desempeñó en cargos tanto técnicos como gerenciales en el principal operador de telecomunicaciones de Uruguay, Antel. Y trabajó como profesor asistente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Trabaja en la UIT desde hace más de 30 años, donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en las oficinas de radiocomunicaciones y de derecho. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Señor ministro de TIC de Colombia, doctora Carmen Valderrama Rojas, señor director general de la ANE, doctor Miguel Felipe Anzola, señor secretario ejecutivo de la CITEL, señor Óscar León Suárez, y a todos los conferencistas, delegados y participantes, tengan todos muy buenos días. Es un gusto para mí el participar en la ceremonia de apertura del XXI Congreso Internacional del Espectro, y agradezco a la ANE por su cordial invitación. Me gustaría comenzar justamente felicitando a la ANE por organizar este evento, y darnos así la oportunidad de compartir experiencias y debatir cuestiones relativas a la gestión del espectro. Estimados amigos, la UIT está trabajando para permitir el desarrollo de nuevas tecnologías de radiocomunicaciones y la prestación de servicios y aplicaciones que puedan ampliar la conectividad de banda ancha a todas las personas y hacer realidad la transformación digital. Para lograr el objetivo de conectar a la otra mitad de la población mundial, las administraciones nacionales se enfrentan al reto de aumentar la cobertura, especialmente en las zonas suburbanas, rurales y remotas. La harmonización aporta economías de escala y reduce el corte de los equipos y dispositivos de red. Permite el desarrollo de nuevas tecnologías sin poner en peligro las inversiones realizadas en las redes existentes. La próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que se celebrará en el 2023, intentará satisfacer las crecientes necesidades de frecuencias de los servicios terrestres y espaciales y ampliar de nuevo las fronteras de la conectividad. Estimados colegas, nos acercamos al final del segundo año del ciclo de preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2023. Y como saben, el proceso de preparación conlleva cuatro años de intensos estudios que culminan en una conferencia de cuatro semanas de duración, en la que los Estados miembros se reúnen para encontrar soluciones que respondan a las necesidades de todos los países. Las administraciones nacionales y las autoridades nacionales de reglamentación, como la ANE, tienen un papel fundamental en este proceso. Se encuentran en una posición única para transmitir y defender sus prioridades e intereses nacionales, tanto en el ámbito regional como en el ámbito mundial. A su vez, las organizaciones regionales, como la CITEL, proporcionan un apoyo inestimable en la creación de un consenso global que conduzca a obtener resultados en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Tanto el trabajo de las administraciones nacionales como el de las organizaciones regionales son vitales para el éxito de la conferencia. No cabe duda de que aunque el proceso de búsqueda de soluciones de compromiso a través del consenso sea extenuante, éste aumenta la probabilidad de que las decisiones se adopten y apliquen con éxito en las administraciones nacionales para la conferencia. En efecto, una vez finalizada la conferencia, las administraciones incorporan el marco internacional en su reglamentación nacional y se aseguran de que el espectro de frecuencias y las órbitas satelitales asociadas se pongan en uso atribuyendo, asignando y controlando estos recursos escasos. A la hora de gestionar el espectro, los reguladores nacionales como la ANE deben asignar estos recursos en forma racional, eficiente y económica, de conformidad con las disposiciones del reglamento de radiocomunicaciones de la UIT. Al hacerlo, los reguladores tienen en cuenta sus prioridades nacionales y las necesidades de los diferentes servicios de radiocomunicaciones. La asignación de estos recursos naturales limitados a un servicio determinado se produce a costa de otro servicio, y encontrar este delicado equilibrio es un verdadero desafío. Señoras y señores, veo que tienen una interesante agenda delante de ustedes. Este evento cubrirá varios temas relacionados con la gestión del espectro, incluyendo la asignación del espectro a industrias verticales, las megacostelaciones de satélites, la rana abierta, los sistemas 5G y la salud humana, la conectividad rural, el papel del espectro para la transformación digital y el progreso de la región en la preparación de la CMR23. Disculpen. Y ya que tocamos el tema de la preparación de la CMR23, aprovecho para invitarles al primer taller interregional de preparación de dicha conferencia, que se celebrará del 13 al 15 de diciembre como evento en línea. En él se ofrecerá más información sobre los desafíos y los estudios preparatorios en curso en el UITR, así como los proyectos preliminares de opiniones, posiciones o propuestas comunes de otros grupos regionales para la CMR23. Con esto, les agradezco mucho y les deseo un congreso muy fructífero. Muchas gracias. Gracias.